Me llamo José Manuel Ordóñez. En Roche trabajo en el Departamento de Desarrollo. Yulen es un milagro. El niño tenía cuatro años, tres años, seis, cuatro años. Y con un tumor cerebral que lo habían desahuciado. Yo no sé de oncología pediátrica. La oncóloga pediatra que conozco es esta persona. Contactaron con ella y Yulen acaba reclutado en un ensayo clínico. Yulen ahora tiene, mi hijo pequeño tiene 13 y es compañero suyo de clase. Es uno de los niños que están dándole patadas al balón en casa con mi hijo y con sus amigos. Han pasado diez años. No sé si son diez años de regalo, diez años de milagro o diez años que tenían que ser así. Es algo que estimula a seguir trabajando por lo que trabajamos todos los días, que es ayudar a todos y cada uno de los pacientes. Creo que lo chulo de cumplir años es compartir la vida con todos los que tenemos alrededor. Que podamos seguir yendo a trabajar todos los días para poder ayudar a más y más pacientes. Entonces, ostras, esto es cumplir años y esto no es cumplir años uno mismo, sino que es que vas a dejar tu huella en la historia. Yo creo que el paso del tiempo es necesario. Si hoy no tenemos la solución, pero tenemos tiempo, cumplimos años, mañana podemos tener la solución.